Ahora sí, vamos a esta parte que es algo súper, súper importante. Ya teniendo en cuenta como lo anterior y dado que hay que hacer un montón de pruebas y cosas te pueden llegar a salir bien, cosas te pueden llegar a salir mal. En esto y en todas las aplicaciones que hagas, que hayas hecho o que vayas a hacer, siempre hay errores. Siempre te vas a encontrar con errores. Me acuerdo que alguien escribía por ahí en el post, no se sienten por acá, que escribía de, oye, empecé a hacer mi aplicación y tengo errores y más errores. ¿Eso es normal o soy yo el que está haciendo las cosas mal? No, la realidad es que es muy normal tener errores. De hecho, si haces algo y no tienes errores, hasta desconfía de eso. Las aplicaciones y toda esta lógica, o sea, como habrán visto, AppHive se mueve en una lógica bastante básica. No es como de, ¿dónde está mi módulo de validación completa de formularios y guardado? Pues no, 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 no hay una lógica para hacer eso. ¿Qué tiene de contra? Pues sí, lo hace un poquito más difícil. Tienes que hacer más cosas. ¿Qué tiene a favor? Tienes control absoluto de cada una de las partes. ¿De qué quiero que pase? Si este campo es válido o no es válido, puedo hacerle un modify control, ponerlo así, que brinque. No sé, puedo hacer lo que yo quiera. Porque tienes control a detalle. Pero bueno, al mismo tiempo, pues necesitas más trabajo. Y mientras más trabajo haces y más funciones agregas, es más fácil que salgan errores. Es parte del proceso de desarrollo. Es algo con lo que siempre te vas a encontrar. Hay miles de posibles caminos a poder probar. Esto es básicamente lo que sucede. Y pues seguramente muchos que ya han estado trabajando, pues se han dado cuenta y que dicen, oye, mi aplicación funcionaba perfectamente ayer que me fui a dormir y ahorita ya no funciona nada. Pues la razón es que hay un montón de caminos. Piensa que cada una de estas variables, cada cosa que guardas, cada cosa que escribes, cada variable en tu base de datos, es algo que puede cambiar. Es decir, no es lo mismo pedir un producto con variables, sin variables, un producto con un precio alto, con un precio bajo. Son cosas distintas. ¿Qué tan distinto? Pues depende tu lógica. O sea, puedes poner lógica de si la distancia de la persona es tanta, pues quiero que haga esto. Si está en la localidad, quiero que haga esto. Y si no, quiero que haga esto. Si estaba registrado, quiero que le aparezca esto. Y si no, quiero que le aparezca esto otro. Cada condicional, cada validación, cada consulta de la base de datos, es una variante que puede tener muchos valores. Y si cada uno de esos valores lo multiplicas por cómo se van mezclando, entonces la cantidad de caminos a recorrer, o sea, desde que tú entras a una aplicación y te registras, hasta que haces un pedido o contactas a alguien, existen miles y miles de posibilidades. Entonces, es muy normal que tú recorras un camino, recorras otro camino, lo pruebes 200 veces y hayas recorrido 200 caminos. Pero, hey, hay 10.000 caminos. Entonces, puede ser que uno de esos caminos esté roto. Y cuando llegas al camino roto, es cuando, pues dices, ah, esto funcionaba. Sí, 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 pero nota qué cosas cambiaron. Los caminos son distintos. Es muy difícil repasar todos los caminos. No te digo que repases los 10.000. O sea, es algo literalmente imposible porque hay muchas variantes distintas. Y mientras más compleja es tu aplicación, pues va a haber más variantes. No es lo mismo una aplicación que dices, bueno, yo entro, aprieto este botón y me sale un alert. Claro, ese es un camino. Aprietas y sale un alert. Entonces, pues sí, te va a fallar eso. No, nunca te va a fallar. Ahí está. Le aprietas y sale un alert. Porque no hay posibilidades. Ah, pero pues si entras y haces un condicional de que si puso ese campo o no lo puso, entonces tú aquí estás generando dos caminos. Y adentro, si pones otro condicional, estás generando otros dos. Ahí ya tienes cuatro caminos posibles distintos. Y si adentro lo pones, ya tienes ocho. Va incrementando de forma exponencial. La cantidad de variables, la cantidad de funciones que pongas, incrementa la probabilidad de error en una forma exponencial. Mientras más compleja es tu aplicación, pues más probable que las cosas vayan a cambiar. Y no es que, pues de pronto cambiaron, sino, pues si generaba un error, sigue generando un error, ¿no? Nada más que no habías probado ese camino. Entonces puede ser, ya lo había probado 200 veces. Sí, pero algo cambió. Algo dentro de tu camino. Y eso súmale a algo que hayas cambiado accidentalmente. Porque puede ser que hayas movido algo que descompuso otra cosa. Pero aparte de eso, suponiendo que no tocaste nada de tu aplicación, ya había miles de caminos. Y puede ser que recorras uno que tenga una falla. Esto es muy normal y no debe de agobiarte en la vida. Es algo que sucede siempre que tienes control sobre las cosas. No sucede en cosas de las que tienes menos control. O sea, tal vez, no sé, un Excel, hay un punto en el que tienes menos probabilidad de fallar porque tienes menos control sobre las cosas. Pero por lo que más control vas teniendo, pues bueno, claro, es más fácil que falles, ¿no? En un carro automático, pues es como, pues nada más presiona el acelerador y el freno. Y puedes cometer errores, pues sí. Pero bueno, son menos errores que en un carro estándar que tienes las velocidades, metiste mal una velocidad y puedes tornar el carro. Metiste mal otra, aunque lo hubieras conducido un montón de veces, pero quizás nunca habías pasado a la otra velocidad. No lo sé. Mientras más control tienes, es más posible que las cosas fallan. Pero es muy normal. Pero pues al mismo tiempo te da poder de hacer cosas más grandes. Entonces, ¿cómo identificar estos errores? Paso número uno, calma, respira. Te salió un error, está bien, es normal. A todo mundo le salen errores. Paso dos, intenta recrearlo. Intenta volver a hacerlo, volver a hacer los pasos que hiciste para que te vuelva a salir el error. A veces pasa que lo vuelves a hacer y dices, ah, ya no me salió. Pero ojo, si ya te había salido una vez, quiere decir que uno de tus caminos está roto. Puede ser que lo hayas vuelto a hacer y no te haya salido el error. Pero detente. Espera, ¿qué hice anteriormente para que saliera? Porque el hecho de que ya funcionara, no quiere decir, o sea, tu otro camino no está reparado. O sea, imagínate caminos como carreteras. Tu otro camino sigue roto. O sea, nada más tomaste una ruta distinta. Pero tu otro camino sigue roto. Y siempre hay una probabilidad de que alguien llegue en ese camino y pues le va a generar algún error. Entonces, intenta recrearlo. Intenta, en el momento que generas el error, pausa y piensa qué acabas de hacer hace un momento. Inténtalo hacer. Si no sucede siempre, identifica qué cambió. Si lo volviste a hacer y no pasó, regrésate y di, a ver, espera, ¿qué hice distinto la vez anterior que esta? Y vuelvelo a ver. A veces son detalles pequeños. La cuenta no estaba creada. Yo no estaba con una sesión iniciada. Las cosas que consulté de mi base de datos eran distintas. ¿Qué es lo que está distinto? Hasta que logres recrearlo. Esto es primero para lograr recrearlo. Decir, mira, hago esto, esto, esto y falla. Ya. Eso es tu primer paso. Si lo puedes hacer, genial. Si falló, ya tienes casi el 50% logrado. Si lograste hacer que fallara siempre. Lo que sigue es identifica cuando ocurre. Esto es una ventaja, digamos, que puedes analizar. Es cuando entras a una página. Si cuando entras a una página te genera un error, error, entonces seguro va a estar dentro del unload. Porque cuando entras a la página, lo único que sucede son los eventos del unload. Entonces, debe de estar aquí. Si tienes un montón de funciones aquí, pues empieza a buscar por ahí. Si es cuando carga la página, entonces va a estar por ahí. Si no es ahí, entonces, pues, ¿cuándo sucede? Cuando aprieta este botón, sucede. Entonces, busca los eventos que dispara este botón. Y así, busca. ¿Cuándo es cuando sucede? ¿Sucede cuando carga la página? Pues busca en el unload. ¿Sucede cuando aprieta un botón? Busca en los eventos del botón. Tercer paso. Identifica la función o el bloque que lo genera. Hay errores conocidos. O sea, por ejemplo, errores que te pueden dar, no sé, errores que, bueno, ya igual son de las cosas que seguramente van a encontrar y te van familiarizando un poco más. Y, pues, pueden encontrar mucho en comunidad. Nosotros les vamos agregando errores. Les vamos agregando alertas que te ayudan a identificar qué es lo que está mal. O sea, por ejemplo, si haces un modify control y no seleccionas ningún control, ¿no? O sea, voy a modificar algo, pero no te digo qué voy a modificar. Entonces, cuando lo quieras hacer, te va a decir, the control to modify was no found. Entonces, quiere decir que, pues, no hay un control. Entonces, decir, bueno, por ahí debe de estar en un modify control o en qué parte debe de estar. Si te está diciendo algo de coordenadas, pues, busca cuál de tus funciones estás ocupando coordenadas. Si te está diciendo algo de formatear o de global formatter, pues, busca en tus global formatter. Trata de identificar qué función es la que puede estar generando el error. ¿No? Imagínate que yo aquí tengo varios modify control o tengo una operación aritmética, ¿no? Una operación aritmética donde le estoy pasando a más un o a uno más pes, ¿no? Entonces, algo que no tiene como mayor sentido. Ahí me va a decir, si yo voy aquí a la alerta, me va a decir aritmética error. No se puede convertir pes a número, ¿no? Entonces, pues, sí, es un error aritmético. Pues, no puedo sumar uno más pes, ¿no? Entonces, te va guiando un poco estas alertas. Digo, cada vez intentamos mejorar como lo que expresan las alertas, pero son una guía. Son una guía para que identifiques, pues, en qué punto. Intentamos cada vez inyectar el mayor número de alertas para indicarte, pues, para ayudarte a indicar como dónde está el problema. Puede ser que provenga de una función. De hecho, normalmente, digo, aquí me has visto hacer muchas de estas pruebas. Así, pero normalmente ocupas variables, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí sumo la variable m más 1, ¿no? Entonces, puede ser que en otra parte de la página, yo haya guardado en la variable m, ¿no? Imagínate que al apretar este botón, yo hice un setPageValue y guardé en la variable m, aquí guardé en la variable m, la palabra pes, ¿no? Entonces, al apretar este botón, yo guardé pes en esta variable. Y al apretar este otro botón, yo estoy intentando sumar pes más 1. Entonces, sí, claro, puede ser que cuando hagas esto, pues, le das aquí, le das acá, y te dice, bueno, no puedo convertir pes. Pero sabes que el error está acá. Pero porque tienes una variable. Entonces, lo que sigue es, bueno, identificas cuál es tu función, cuál es donde sospechas, por lo menos, que puede estar el error. De ahí, intenta colocar valores fijos. Puedes agarrar y decir, a ver, tengo un error ahí, ¿ok? Tengo un error y, según yo, es en la operación aritmética. La operación aritmética me debería de sumar el total de algo, o me debería de sumar algo que yo espero sumar, ¿no? Y esta variable es mi total, es mi subtotal, es algo que voy a sumar. Entonces, lo primero es, según yo, es esa función. Entonces, algo que puedes hacer es, digo, siempre puedes guardar aquí, ahí guardas. Cada vez que guardas, te aparecen aquí en versiones, aquí está la que acabo de generar. Siempre puedes deshacer, digo, por si algo sale mal, entonces ahí lo dejas. Entonces, voy a intentar decir, a ver, yo estaba apretando, yo entro y aprieto este botón y me aparece, no puedo convertir pes a nombre. Entonces, busco en mis funciones y digo, a mí me late que es esto. Entonces, cambio esa variable por un número. ¿Ok? Y después vuelvo a intentarlo. Ya no me da error. O ya hace lo que quiero, o ya no me da error. Entonces, ah, ok. ¿Cuál cambié? Digo, nomás tienes que acordar, o le puedes dar deshacer, y ya dices, bueno, a ver, ya cuál cambié. Ok, entonces por aquí está el error, porque si la cambio por un valor fijo, mis funciones están ok. Pero cuando pongo la variable, no está bien. Entonces, ya me di cuenta, por lo menos ya identifiqué cuál es la función y cuál es el punto. No quiere decir que aquí esté el error. O sea, puede ser que aquí estés jalando bien la variable, pero el tema es cuánto vale esa variable, porque justamente es una variable, tiene diversos valores. Entonces, de ahí te toca, te toca colocar alerts para identificar las variables. Es decir, yo aquí tengo la variable, entonces, ¿cómo puedo saber cuánto vale esa variable? Pues simplemente coloco un alert al ladito de la función que me esté generando el error, y le mando exactamente la misma variable que estoy enviando aquí. Entonces, así, cuando yo le doy clic, ya me dice error, pero fíjate, aquí me dice pez. Entonces, yo ya sé que aquí le está enviando la palabra pez. Entonces, ah, pues por eso está generando el problema. Claro, porque está enviando pez, ¿no? Entonces, bueno, y de dónde, ahora, pues de ahí toca un poco más analítico decir, ¿y de dónde vino esa pez? ¿En qué punto guardé esa variable? Que pues es de tocar analizarlo, de saber, pues tú, ¿en qué punto guardaste algo en esa variable para después consultarlo? En este caso, pues decir, ah, lo guardé acá. Ah, ya, es que aquí estoy guardando pez, debí de haber guardado un 2. Por ejemplo. Ahí está. Pues de eso, si aún así, y de esto, pues empiezas a decir, bueno, no, es que ya probé, y no sale, y no sale, y no da. Ok. Otra. Igual, asegúrate de tener tu versión guardada. Ahorita están limitados a 10 versiones, pero más que suficiente para lo que ocupas. Entonces, guarda una versión, por si las dudas, y puedes empezar a eliminar funciones. Elimina esta, elimina esta, a veces tienes bloques grandes, entonces, bueno, no pasa nada, elimínalo, e intenta ver si ya no te da el error. Ya no me dio, elimina una por una, es decir, por ejemplo, primero elimino esta, y pruebo. Elimino la otra, y pruebo. Obviamente, cosas que te hagan sentido, porque si unas cosas dependen de otras, pues, obviamente al eliminar vas a generar ahora otro error. Nada más tienes que pensarlo un poco ordenado. ¿Qué podrías eliminar? Para saber si sigue funcionando o no, o ver dónde, tratar de identificar el error. Siempre puedes regresar, y si por alguna razón, por ejemplo, aquí, estos puedes regresar mientras está la página. Si en algún punto, uh, se me trabó, se me fue, y tuve que reiniciar, pues, vas a decir, oh, ¿qué pasó? Ya no, ya no está mi, ya no está el regresar. Bueno, tienes la versión, le das cargar versión, restauras, y vas a regresar a lo que tenías anteriormente en esa versión. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí puedes navegar entre versiones. Y en cuanto regresaste, también te genera una nueva versión, con eso previamente, para que sepas qué es lo que falló. ok, ya regresé, ya eliminé la versión, ya no, pero pues no sé, es que, es que según yo, no, ¿sabes qué? Lo que está mal es tu función aritmética, no está bien la función aritmética. Ok, ahí tienes un montón de cosas. Ábrete una nueva pantalla, intenta hacerlo sencillo, o sea, aparte de decir, a ver, la función aritmética sí funciona, no funciona, a ver, voy, uno más uno son dos, ¿cierto? Entonces, aquí le pongo uno más uno, son dos, y lo envíe en un alert, y digo, a ver, vamos a partir, si nada te sale en la vida, pues parte de lo básico, uno más uno son dos, y ve que aquí sean dos, digo, estoy poniendo el ejemplo, obviamente sería como, haz la prueba mínima, de eso que estás haciendo allá, porque allá está mezclado con un montón de cosas, y se va haciendo complejo. Si aún así dices, ya probé, ya acá, y no, entonces puede ser que, hay alguna función que no hayas entendido del todo, o no la hayas ocupado bien, inténtalo en una ventana aparte, siempre puedes crear una ventana aparte, o puedes crearte otra aparte, para hacer tus pruebas, pruébalo, ve que funcione, puede ser que aquí te des cuenta, de algo que no estabas implementando bien, pero de una forma sencilla, sin meterle todo el ruido, del resto de tus funciones, prueba la lógica en una nueva pantalla, y así, y esto vas a tener que probar, modificar, probar, modificar, prueba cosas distintas, prueba, prueba, o sea, no digas, bueno, a ver, ya eliminé, y ya quité esto, y funciona, y después otra vez, y regresas acá, y otra vez regresas, y pues me vuelve a dar la función, y otra vez le vuelvo a, o sea, si vas y vienes en lo mismo una y otra vez, no vas a encontrar resultados distintos, entonces, prueba, modifica cosas distintas, la idea es que tú tengas control de tu aplicación, entonces tú sabes que puedes mover, y que no puedes mover, si algo salió terriblemente mal, y acabaste borrando todo, y ya se murió el mundo, y mi app está a punto de morirse, pues siempre puedes agarrar, y regresar a la versión anterior, y reconstruyes todo lo que tenías antes, ¿ok? Probar, modificar, probar, modificar, muchas veces, ese es el séptimo paso, octavo paso, busca ayuda en la comunidad, si ya lograste identificar, de decir, a ver, ya no es como de, oye, me sale un alert, ¿qué puede ser? No, 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 ya es, a ver, estoy metiendo esta función, esta función aquí, aquí en esta variable, me está llegando esto, y estoy operando esto, y es más, ya lo probé en una pantalla aparte, y estoy entrando esto, y regresando esto, ¿cómo debería de funcionar eso? O sea, es muy diferente a decir, me está saliendo un alert, o sea, es como de, eso equivale al doctor de, me duele la cabeza, cúreme, ¿no? Entonces, no, no, eso no, no sucede, o sea, es como de, da síntomas, da síntomas, describe síntomas, por eso, porque tú ya probaste esto aquí, tampoco esperes, o sea, los demás te pueden ayudar, pero tampoco te van a resolver tu problema, entonces, empieza a ver, qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, qué hay en esta variable, qué está llegando, cómo está saliendo, describe eso, describe, mira, yo puse un condicional aquí primero, y de este condicional estoy validando esta variable de esta, yo ya validé que esta variable valga eso que debe de valer, ¿cómo lo validé? Pues porque ya agregué un alert aquí juntito, y envié esa variable que estoy enviando a mi condicional, la mismita que estoy enviando allá, ya la validé, ya la, y aquí ya la envié, ya sé aquí si dice 12, y si dice 12 es igual a 12, entonces yo ya sé que estoy pasando para acá, ¿cómo sé que estoy pasando para acá? Pues porque aquí envía otra alerta para saber que ya llegué ahí, y así subsecuentemente, si puedes explicar eso, la mayor, la mayor parte del tiempo, si lo analizas bien explicándolo, para podérselo explicar a alguien más, vas a resolver la mayor parte de tus problemas, 80, 90% de tus problemas, si aún así no, pues por lo menos ya vas a tener mucha claridad para poder pedir ayuda, y decir, a ver, hice esto, 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 y me resultó esto, ¿no? Y al final, si ya, si ya lo probaste, si ya experimentaste, si ya pudiste irte a otra ventana, y te diste cuenta que 2 más 2 no da 4, entonces puede ser que sea un error, la plataforma no está exenta de errores, claro, si hay errores, igual que nosotros, igual que ustedes están desarrollando las aplicaciones, nosotros estamos desarrollando la plataforma, y si hay miles de caminos en la plataforma, en tu aplicación, hay miles de millones de caminos en la plataforma, porque es una plataforma que sirve para hacer caminos, entonces, pues básicamente, es un universo gigantesco, entonces sí puede ser que haya algún error, pero, lo mejor es que antes de decir, a ver, es que aquí hay algo mal, no, no, a ver, agrega un botón, agrega la función que tú dices que no opera, yo no digo que no suma 1 más 1, entonces agregue una pantalla, le puse 1 más 1, y de salida me debía de dar 2, y no me dio 2, ¿no? Pero es muy distinto decir eso, ah, ok, sí, listo, eso debería de dar, ya, a decir, bueno, mira, tengo una función de un condicional que después consulta una base de datos, que después suma aquí, que después regresa, que después vuelve a consultar acá, que después guarda y lo manda a la otra ventana y así, y eso no funciona, no, 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 ¿dónde está la falla? ¿en qué parte de eso está la falla? Tienes que analizarlo, y de ahí, pues ya puede ser que haya algún error, pero 90% de los errores son generados por lógicas de funciones, entonces nada más hay que analizar bien cada uno de estos pasos, y ya, es muy normal que salgan errores, hay veces que es un poco frustrante intentarlos encontrar, sí, yo sé, o sea, revisar un montón de funciones, cuando aquí estoy haciéndolo con tres, cuando aquí tienes 50 funciones, es un rollo, entonces hazlo, hazlo con calma, revisa, intenta revisar una por una, ve mandando las alerts, si de pronto te bloqueas y dices, ya no sé, intenta seguir con otra parte, y después regresas con la mente un poco más fresca, ¿no? Pero bueno, y siempre puedes encontrar ayuda con nosotros, con la comunidad, pero bueno, mientras mejor puedas describirlo, mientras si describas el síntoma de, tengo tos, me duele la garganta, tengo esto hinchado, bla, 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 si puedes describir todos los síntomas y puedes repasarlos, pues ya te puedo diagnosticar y te puedo decir, ah, ha de ser aquí, pero pues digo, también está como el tema de, me siento mal, cúrame, entonces, eso es súper difícil, súper difícil darte un buen feedback, entonces, pues bueno, este es el último paso, el último paso es reportar el error, pero previamente ya pasaste por esto 100 veces, 100 veces, ya repasaste, ya lo creaste en pantallas aparte, ya volviste a ver y volviste a repasar las variables y las repasaste con alerts, eso es normal y eso es parte de desarrollo, si quieres crear cosas en las que tú tengas control y casi todo lo que quieras hacer se puede lograr, pues sí, es el costo, no, si quieres manejar, no es lo mismo manejar un cochecito de juguete, que manejar un avión Boeing 747, necesitas más control, necesitas probar más cosas y puedes tener errores, la ventaja es que aquí no choca el avión, puedes regresar el tiempo, entonces, pues nada más, es hacer las pruebas, esto, esto es la base del desarrollo, porque los errores son la base de, o sea, es algo, es algo inherente, simplemente al hecho de construir miles de caminos, es normal que caminos te salgan mal, entonces, al revisar errores, pues es lo que te va a hacer más útil para poder avanzar, hay un tema de conocimiento de funciones y demás, que pues también eventualmente pues te va ayudando, pero con las funciones que hemos visto hasta ahora, resolves la mayor parte de los problemas, bueno, así es, bueno, bueno, Gracias.